Muchas gracias, señor presidente. Cuando una ley tiene distintas interpretaciones, indudablemente que no está siendo lo suficientemente clara y es donde los legisladores debemos intervenir para modificar lo que haya que modificar, para dejar absolutamente en claro que la ley es una sola y tiene que tener una interpretación. Este es un proyecto que ingresó a la Comisión de Legislación y que lo viene trabajando hace ya un tiempo con la invitación a miembros de la Corte, fiscales, abogados constitucionalistas, buscando llevar que estas modificaciones cumplan con el objetivo que persigue o que perseguimos todos quienes estamos en este Senado y por eso espero la aprobación de mis pares, entendiendo que es una ley que viene a llevar claridad en la modificación de los artículos 15 y 18 de la ley 7690 y que abarca a legisladores, funcionarios provinciales, magistrados y que para que los magistrados puedan ingresar o pueda ser claro también el accionar contra los magistrados, que hablemos de jueces y fiscales, se ha modificado el Cródigo Procesal Penal en su artículo 26 de la ley 71-38. Y esto que por ahí nombramos los artículos es por ahí también entender que esto tiene que ser claro para cualquier ciudadano que esté escuchando y que lo que busca esta ley es que la comunidad entera y que todos tengan la tranquilidad que cualquiera de los que está abarcando esta modificación, magistrados, funcionarios provinciales o legisladores, van a tener absolutamente el mismo tratamiento ante la ley. Si hay un proceso penal en contra de cualquiera que circunstancialmente estuviera ocupando un cargo, va a ser juzgado absolutamente de la misma manera que lo puede hacer o lo que sería con cualquier vecino. Creo que es entender que esta inmunidad y la inmunidad que se abre en estos casos no es un impedimento para que las personas que lo tienen y que también puedan ser juzgados de principio a fin hasta llegar a un veredicto de la misma manera. Por eso y a modo de tranquilidad absolutamente de todos y fundamentalmente cumpliendo con la obligación que es la de nosotros de legislar y de poner claridad sobre una ley y que entendiendo de acuerdo al trabajo también hecho en comisión que esto va a llevar esta tranquilidad de que todos vamos a ser juzgados absolutamente de la misma manera. Les pido a mis pares que acompañen este proyecto entendiendo que era absolutamente necesaria esta modificación para que vuelva a repetir la interpretación sobre la ley es una sola, sea de la misma manera para todos y que dé la tranquilidad que siempre tiene que dar la justicia en cuanto realiza o una sentencia sobre una persona teniendo en cuenta no la persona sino absolutamente el caso para el que se está dando. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.